Amigos, yo me acuerdo que cuando yo entré a estudiar, lo primero que vi fue, nos llevaron al devocional porque estudié en un instituto cristiano que es Instituto Canción y la primera impresión que yo me llevé fue que en la alabanza había un guitarrista, mi primer profesor, David Varela, y tenía tremendos pedales y tenía dos guitarras esa vez. Lo primero que yo dije es que yo quiero tener algo así algún día en un futuro, voy a trabajar por eso y quiero vivir de la música y todo sea para la honra de Dios. Después de nueve años, casi diez, ya está completa la pedalera con todo, con todo, con todo. Después de diez años, entonces para algunos es un año, seis meses, menos tiempo. Para otros como yo son diez años de espera, así que háganme amigos que lo que hay es tiempo y sí se puede. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Cian Mora y bienvenidos a este nuevo video. Sí, tengo la misma camisa porque los últimos tres videos los grabé el mismo día, perdón. Amigos, hoy en el video de hoy, el día ha llegado. Vamos a armar la pedalera, les voy a enseñar como lo que yo pienso, como lo que yo hago en la pedalera y por qué la posición y demás, así que quédense en este video porque si ustedes quieren armar su pedalera, no importa si no tienen los mismos pedales, el concepto es el mismo. Así que quédense en este video, muchos de ustedes si tienen algunos pedales que yo tengo, pues mirarán como es la configuración que yo uso y lo importante es que ustedes puedan aprender y yo también aprendo con esto y vamos con el video. Amigos, antes de empezar este video, quiero decirles que gracias por el apoyo y no importa si no tienen estos pedales, háganlo con los pedales que tienen, honestamente no importa. Yo hace seis años empecé con el canal. El día de hoy es que tengo las cosas que tengo hoy, sin embargo, hace seis años que empecé el canal, pero hace más, así como diez años empecé ya medio a aprender a tocar guitarra. Eso fue un proceso más o menos de diez años para poder conseguir eso. Así que amigos, no se rindan, tranquilos si no tienen estos pedales. Igual también, en mi caso, hay gente que tiene muchas mejores cosas, pero amigos, seguir adelante, seguir trabajando, confiando en Dios, nuestra mirada en Dios, que a la final estamos hablando de Dios, todo lo que hacemos, todo nuestro trabajo, todas nuestras tocadas con la guitarra, es para Dios. Así que no se preocupen, si no tienen estos pedales, tranquilos, con los que tienen y ahí le vamos a hacer. Así que vamos con este video. No olviden seguirme en Instagram porque ahí subo bastante contenido que a ustedes les puede servir, que pueden aprender, subo bastantes historias de algunos tips, de algunas cositas, así que síganme en Instagram, importantísimo. Y obviamente, suscríbanse en este canal, denle a la campanita porque subo bastante contenido como este, que yo sé que a ustedes les puede servir. Tal vez esto pueda ser un entretenimiento, pero también les pueda servir de cómo conectar algunos pedales, del por qué conseguir esos pedales, por qué otros, y así, pueden checarlo. No siendo más amigos, ahora sí, vamos con el video. Listo amigos, lo primero que yo hago de armar la pedalera antes es mirar dónde voy a colocar las cosas. Eso es más o menos lo que siempre hago. Entonces, vamos a mirar cómo las vamos a ordenar. Algo que yo pienso del timeline es que no tengo el pedal tap tempo para ponerlo por acá arriba, que sería muy incómodo. Entonces, el tap tempo, como lo tengo acá bien pegadito, voy a dejar el timeline aquí. Me interesa dejarlo en esta parte. El Big Sky, obviamente, arriba para que lo haya acompañado de su hermano. Porque estos son hermanos. Hermano y hermana. No, mentira. Luego, voy con este que es el H9 y quiero, vamos a mirar si lo dejamos aquí pegadito. Los huecos de aquí atrás de esta pedalera me van a ayudar con los cables en estéreo. Y chévere tener esos pedales juntos para que los cables no sean tan largos. Este es un pedal sí o sí esencial. Quiero dejarlo aquí pegadito. No me perjudica en nada dejarlo bien pegado en esta parte. Y muy perfecto me da porque el huequito que tengo acá me da perfecto para conectarlo. Entonces, va muy bien por el momento. Vamos con los Overdrives. Un pedal que sí o sí de Overdrive tiene que estar es acá el Moonshain. Otro pedal, el Tini. Vamos a dejarlo aquí. Obviamente les estoy dejando espacio entendiendo los cables que yo uso y el tamaño de los cables. Pedal que no se me quede por fuera y este es el que me toca medir, es este. Que este que ven ustedes acá es simplemente un pedal de volumen. Este es un buffer que este lo voy a dejar aquí arriba. Que sí o sí lo debo tener aquí. Ahora, el afinador vamos a checarlo y vamos a colocarlo aquí. El afinador va a ir extremadamente aquí pegado al pedal de volumen porque la salida del pedal de volumen aquí está. Tengo este espacio. Tengo que mirar qué pedales vamos a poner. Sin embargo, yo creo que me alcanza perfecto para estos dos que quiero poner. Es el BD Preamp y el Morning Glory. Y me queda apenas, queda un huequito acá. Ustedes dirán, vamos a meter el Red Remote. Puede ser, solo que aquí no me convence dejar el Red Remote. Entonces, vamos a colocar el EP Booster en esta partida. Me interesa tener un pedal de booster y qué mejor en esta manera. Y así quedaría. Ahora, ustedes dirán, no veo el compresor. El compresor es un pedal que la gran mayoría de veces y la gran mayoría del tiempo va a estar prendido. Algo genial de esta pedalera, porque la que estoy usando es la Mountain Rats, es que puedo hacer lo siguiente. Aquí está el pedal de compresión. Es un pedal que siempre va a estar prendido. Entonces, subo esto y ¡Vualá! Lo puedo colocar aquí abajo. Puedo poner un vencro, lo puedo poner aquí. Y obviamente la Power Supply iría aquí. Cierro esto y otra vez está la pedalera. Igual, solo que con el compresor abajo. Así va a quedar la pedalera. Ahora, ustedes ahora van a ver una cámara rápida de cómo empiezo a armar todo esto. Y nos vemos al final de este video. No me interesa. Ya prácticamente ahí está. Ahora, algo importante. Después de esto, lo que yo ya empiezo es a cablear primero la corriente. Empiezo a cablear la corriente. Y luego abajo, con unas amarraderas, con unos cauchitos, empiezo a prácticamente en la parte de abajo ordenar esa parte de corriente. Y luego empiezo a cablear interpedales. O sea, ya los interpedales. ¿Qué son estos que están aquí? Yo uso Lava Cable. Estos que están aquí. Lava Cable. Si se han puesto, son súper delgados. Entonces, pues me van muy bien para la pedalera. Ya el resto que ustedes van a ver aquí. Como les digo, primero voy a poner la corriente. Lo vamos a ver en cámara rápida. Porque eso es simplemente poner cablecitos. Y ya. Algo importante es que tenemos que mirar mucho la alimentación de los pedales. ¿Cierto? Entonces, estos son pedales que necesitan entre 400 y 500 miliamperios. Este igual. Y estos sí ya son pedales de 100 miliamperios. Honestamente. 9 voltios. Todos. El único que funciona a 9 o a 18 voltios es el IP booster. Bueno, honestamente no sé si el BB-Pram y estos funcionen a más voltaje. Cosa que no creo porque dice 9 voltios perfectamente. Así que eso es lo único que debemos saber. Y ya, ahora sí, vamos a conectar toda esta parte. Listo amigos. Así quedó la parte del cableado de corriente. Si se dan cuenta, se ve genial en la parte de arriba. Y en la parte de abajo, también. O sea, aquí todo esto se mete aquí abajo. Una amarradera aquí. Esto queda así. Y ya. Ordenado. Chévere. Bonito. No se necesita más. Power supply. Acá tengo el compresor, que es un pedal que siempre va a estar prendido. Importante. Y ya. Vamos ahora con los interpedales. Para los interpedales estoy usando lava cable. Así que van a ver cámara rápida. Como los voy a ordenar. En serio, después de un muy buen tiempo, hemos terminado por fin. Y sí amigos, así quedó la pedalera. Incluso, si se dan cuenta, hay un nuevo pedal que no agregamos en el video. Que es este Red Remote. Me cupo perfectamente. Y algo que ustedes no vieron en el video también, porque eso lo hice después. Pues un día después, fue que me llegaron los cables Evo. Los reemplacé por algunos y ya todos, hay una combinación de lava cables y cables Evo de Disaster Aérea. Muy buenos. Les voy a explicar exactamente cómo queda el ruteo de todo esto. Y mi guitarra entra por el buffer, que es el de JHS. De este buffer, prácticamente, vamos al compresor. Y esta parte, si no se las mostré, aquí está. Prácticamente aquí está el compresor. Y aquí está la fuente de alimentación, que es una Phoenix de Walrus Audio. Entonces, del buffer, voy acá al compresor. Luego del compresor, vamos al primer Overdrive, que es el Morning Glory. El Morning Glory está conectado al Red Remote. Del Morning vamos al BB. Del BB vamos al Timmy. Del Timmy vamos al Moonshine. Después del Moonshine vamos al Booster, que es el de los solos. Del Booster vamos a Pedal de Volumen. Pedal de Volumen después de aquí. Bueno, aquí hay una conexión para el afinador, pero va directamente al Pedal de Volumen. Después del Pedal de Volumen vamos al Simplifier, por este Input. Del Input vamos a un Envio. Y vamos al H9, que es mi Pedal de Modulaciones, donde hay Chorus, Ranger, Phasers, de todo. Incluso, a veces me gusta poner un tipo de Shimmer, como una River antes del Delay. Y este es como la River después. Y honestamente, combina y queda muy bien. Después del H9 vamos al Timeline. Después del Timeline vamos al Big Sky. Y obviamente todo esto está en Estéreo. Y salimos por el Simplifier en Estéreo. Y salimos en Estéreo aquí. Directamente es donde grabo. Si se dan cuenta, tengo conectados dos líneas. Esta es la ventaja del Simplifier. Por eso les he dicho que me ha cambiado la vida. Porque puedo salir acá XLR y acá me puedo monitorear. Ya sea con audífonos acá adelante. O acá puedo sacar como para una cabina, como para monitorearme aparte. ¿Sí me entienden? Digamos esto que vaya afuera y esto otra cabina. Honestamente, está muy pro el Simplifier. Y ya, esa prácticamente es la configuración. Y prueba del fuego. ¿Prende o no prende? Prendió. Todo prendió con exactitud. Vamos a prender todo. Vamos a activar. Aquí vamos. Aquí vamos. Aquí vamos. Aquí vamos. Aquí vamos. Funciona el Red Remote. Activamos Booster. Abajo el compresor siempre está activado. Entonces, ya todo está. Y listo. Así quedó la pedalera. Y sí amigos, prácticamente así quedó mi pedalera. Ahora, estoy contento porque después de, les voy a ser sinceros, cuando yo entré a estudiar, mi primera impresión fue ver a un guitarrista con una pedalera en el piso, así bien bacana, con muchas cosas, guitarras. Y cuando yo llegué ahí, lo primero que yo dije, yo quiero hacer eso, tener eso en un futuro y todo sea para, honestamente, que sea mi trabajo y poder adorar a Dios. Sin mentirles amigos, eso fue en el 2011, estamos en el 2020. Después de 10 años, más o menos 9 años, ya la pude lograr como la quería, completa. Obviamente ustedes han visto, desde hace un par de años, que he tenido pedales, pero esta ya está completa. O sea, ya está todo de gama top. Que puedo hacer lo que quiera. O sea, ¿puedo acá tocar worship? Sí. ¿Puedo tocar un pop, una balada? Sí. O sea, se puede hacer todo porque esta Reverb no es solo worship, sino hace de todo. Se puede tocar lo que sea, se puede usar una Reverb ambiental o una Reverb Plate, una Spring, lo más clásico del mundo. Sí, este es un delay que no es worship o solamente para usar en el worship, sino que es un delay que sirve para todos los géneros. Literal, tengo tremendos overdrives que para stalkear puedo conseguir tremendos sonidos, pedal de modulación con chorus para esas baladas antiguas, lo que sea. O sea, el caso es que aquí, gracias a Dios, ya mi trabajo y puedo tocar lo que sea en el sentido de géneros y de sonidos. Después de nueve, casi diez años, hoy se cumple esta realidad gracias a Dios, a mi familia y a ustedes. En serio, gracias. Muchas gracias por ver este video. No olviden suscribirse a este canal. El 80% de los pedales aquí los pueden conseguir en guitarras custom. Vayan allá si los quieren adquirir. Y no siendo más amigos, síganme en Instagram porque yo subo bastante contenido. Dios los bendiga, nos vemos en un próximo video y chau. ¡Suscríbete al canal!